El éxito de la segunda feria internacional del libro de Santa Marta, Filsmar 2020, que se llevó a cabo por primera vez de forma virtual, sigue haciendo eco en espacios como las Ferias del Libro de la Ciudad de Cali, donde la editorial Uni Magdalena tuvo una presencia importante en la presentación del libro Gabriel García Márquez, Nuevas Lecturas, y en la mesa temática hablemos de Manuel Zapata Olivella, el personaje y su obra. Es muy importante que participemos de todo lo que tiene que ver con esto de ferias internacionales y ferias regionales del libro, porque no solamente se da a conocer lo que venimos publicando al interior de la editorial como obras, resultado de investigación, de texto o libro universitario, de ensayos, o también, por qué no, de divulgación cultural y de creación artística. Otra participación que se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom fue en la Universidad Javeriana, con el lanzamiento del libro Teorizando desde los pequeños lugares, de los compiladores Roberto Almanza Hernández y Víctor Hugo Pacheco Chávez, con el sello de la editorial Uni Magdalena. Creo que la editorial de la Universidad Magdalena está logrando un posicionamiento nacional e internacional realmente importante. Se están dando pasos sólidos, pero también bastante rápidos, rápidos en esta consolidación del sello de la Universidad Magdalena. Y creo que debemos seguir apoyando el buen trabajo que está haciendo la editorial. En su función de fomento editorial, que está ligada a la promoción de lectura y escritura, la editorial de esta casa de estudios superiores está promoviendo talleres para la elaboración de cuentos, artículos científicos, poesías y diferentes narrativas. ¡Gracias!